Hola que tal gente como están? Bienvenidos a Reseña en 5 minutos, donde extraemos lo más importante de un juego y decimos si vale la pena o no jugarlo. En esta ocasión toca hablar de COD Mobile, un videojuego bastante ambicioso por parte de Activision y Tencent, donde ofrece un juego bastante completo que no deja nada que desear de sus contrapartes en consola. Este COD tiene lo mejor del multiplayer y la jugabilidad refinada de Black Ops 4, teniendo modos de juegos como Team Deathmatch, Dominion y Search and Destroy. Al igual veremos armas conocidas como la PDW-57 y su cargador de 50 balas o la mítica AK-47 de todos los juegos, pero esas son solo por mencionar, esas armas habrá que desbloquearlas o bien completando las recompensas diarias. Si bien este juego ya adopta el método de progresión ya conocido como lo es el Season Pass, no es tan complicado desbloquear sus niveles como otros juegos que conozco, y a mi parecer con esa jugabilidad tan buena no puedo decir que esté mal, ya que el juego cumple y es selectivo por las recompensas a corto plazo que ofrece al jugador. Gráficamente es muy bueno, eso sí, hay pérdida de frames, pero se entiende ya que el juego está en un móvil, pero hay que mencionar que es de temer como los móviles poco a poco van superando el mercado de las consolas. Solo mencioné el multiplayer clásico, pero no mencioné el Battle Royale, debido a que necesita optimizarse más para que sea mejor jugado. Muy bien, vamos a ver los pros de este juego. Free to Play, excelente jugabilidad, buen sistema de progresión, buenos gráficos, mapas nostálgicos, partidas privadas, excelente juego para jugar con amigos, multiplayer clásico. Y Contras, solamente puedo resaltar ya sea el sonido, tal vez que se ocupa mejorar incluso, que sea más envolvente, pero pues son detalles. Y el otro Contra sería Battle Royale, pero sé que con el tiempo va a mejorar. Sin duda chicos, Activision volvió a romperla con la franquicia de Call of Duty, haciendo un videojuego que es para todos y sobre todo es gratis. Aún así chicos, esperen las próximas actualizaciones, ya que van a agregar el modo 20 contra 20 e incluso el Mítico Zombies, que esperemos que tengan easter eggs como su contraparte en las consolas. Y bueno chicos, tal vez el mejor juego del año de móviles, obviamente. Esperemos que con el tiempo Activision siga optimizando sus modos de juegos, agregando armas, agregando contenido, para que este juego siga creciendo. Y bueno, esperemos de que las empresas grandes también se den cuenta, aparte de Activision, que el mercado en los móviles es muy grande y seguirá creciendo. Yo me despido chicos, no olviden darle like, suscribirse, y nos vemos en la siguiente reseña o video. Cuídense, hasta la próxima.